Bienvenido a Dios de la iglesia, vamos a gritarlo al encuentro del Señor. Bienvenido a Dios de la iglesia, vamos a gritarlo al encuentro del Señor. Bienvenido a Dios de la iglesia, vamos a gritarlo al encuentro del Señor. Queridos hermanos, en nombre del Santuario de Fátima les doy la bienvenida. Estamos para celebrar la misa oficial para lengua española del Santuario. Esta misa es ofrecida por las intenciones de cada uno de ustedes, también por los hermanos que nos siguen por los medios de comunicación. Vamos a poner a los pies de nuestra madre, como lo hacemos en cada misa, a nuestros hermanos enfermos, ancianos, suplicando por la paz en el mundo, en forma especial Ucrania, también pedimos por Nicaragua, por las personas más necesitadas de nuestras oraciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos vosotros. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso y rico en misericordia, te pedimos que el Espíritu Santo, con su venida, se digne a habitar en nosotros y nos convierta en templos de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pablo desde Mileto envió recado a Efeso para que vinieran los presbíteros de la iglesia cuando se presentaron, les dijo, vosotros habéis comprobado cómo he procedido con vosotros todo el tiempo que he estado aquí, desde el primer día en que puse el pie en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con lágrimas y en medio de las pruebas que me sobrevinieron por las maquinaciones de los judíos. como no he omitido por medio de los judíos como a griegos para que conviertan a Dios y creyeran en nuestro Señor Jesús. Y ahora, mirad, me dirijo a Jerusalén, encadenado por el Espíritu. No sé lo que me pasará allí, salvo que el Espíritu Santo, de ciudad en ciudad, me da testimonio de que me aguardan cadenas y tribulaciones. Pero a mí no me importa la vida, sino completar mi carrera y consumar el misterio que recibí del Señor Jesús, ser testigo del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, mirad, sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por eso, testifico en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, pues no tuve miedo de anunciarles enteramente el plan de Dios. Palabra de Dios. Reyes de la tierra, cantan a Dios. Aleluya. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa, aliviaste en la tierra estenuada, y tu rebaño habitó en la tierra, que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres. Aleluya. Bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas, es nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 ale que le has dado. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra. He llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, gloríficame junto a ti, con la gloria que yo tenía junto a ti antes que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los que me diste de en medio del mundo. Tuyos eran y tú me los diste, y ellos han aguardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me diste procede de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste, y ellos las han recibido, y han conocido verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me has enviado. Te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo, mientras yo voy a ti. Palabra del Señor. Palabra del Señor, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en el lugar de las apariciones de Nuestra Señora, celebrando esta misa, esta misa, la misa oficial, como decía al principio, para la lengua española. Y estamos aquí en la capelina preparando Pentecostés, estamos ya en el quinto día de la novena. Pensar que esta novena de Pentecostés fue instituida por el mismo Cristo, por mandato de Cristo. Dice Cristo en el momento de la ascensión, vayan a Jerusalén y permanezcan en oración hasta que sean revestidos por la fuerza que viene de lo alto. Y ese mandato de Jesús, de ir a Jerusalén y permanecer en oración, lo hicieron tanto los apóstoles, junto a la Santísima Virgen, y unos cuantos discípulos. Y se mantuvieron en oración los nueve días, hasta la efusión del Espíritu Santo. El día de Pentecostés, que va a ser este domingo, vamos a también nosotros renovar en nuestro corazón esa efusión del Espíritu Santo. Y por tanto, qué mejor preparación la Providencia quiere, nos ha traído aquí a Fátima, para prepararnos también nosotros a vivir este Pentecostés. Se podría hablar tanto, ¿verdad?, sobre el Espíritu Santo. Me voy a valer un poco del Evangelio, de la Palabra de Dios, cuando Jesús dice una frase que aparentemente es un poco extraña. Dice Jesús, no oro por el mundo. ¿A qué se refiere Jesús? Y hay que distinguir, entonces, para interpretar las palabras de Cristo, la doble acepción que tiene el mundo. El mundo como creación es bueno porque ha salido de las manos del Padre. Nosotros formamos el mundo. Pero el mundo como Espíritu, contrario al Espíritu Santo, y por eso quiero aprovechar el Evangelio para hablar un poquito del Espíritu Santo, el mundo como Espíritu contrario al Espíritu Santo, en vez de santificarnos, ese Espíritu del mundo en vez de santificarnos, en vez de hacernos más buenos, en vez de hacernos crecer, el Espíritu del mundo nos vuelve, nos torna egoístas, nos torna, nos aleja de Dios, nos dispersa. Por eso también hay que distinguir, uno tiene la gracia, ustedes han hecho seguramente un gran esfuerzo para estar aquí en el santuario, hay que distinguir y dejarse llevar por el Espíritu Santo. Uno a Fátima puede venir de distintas, por distintos motivos. Uno porque ya han planificado el viaje y lo han preparado y lo han rezado y han venido como grupo, como familia y conocen el santuario. Para otros es la primera vez de la visita a este santuario. Pero tenemos la tentación, Fátima, como ciudad ha crecido mucho, de que uno en vez de aprovechar este tiempo de gracia, de vivirlo como peregrino, hablaba con mi amigo el diácono Carlos, que está aquí conmigo a participar de la Eucaristía, hablaba de ser peregrinos, de no olvidarnos de ser peregrinos. Este es un tiempo de gracia. El Espíritu Santo nos ha traído nada más y nada menos que para tratar de preparar este Pentecostés. Yo estoy en el santuario, cuántas personas quisieran estar. Pero ese espíritu del mundo va a tentar distraernos. Y que sí, por supuesto que es bueno comprar alguna cosa que me gusta, recuerdos, es bueno por ahí visitar también un buen restaurante, comer y esto, estar en el hotel. Todo eso es bueno. Pero miren, de corazón se los digo, aprovechen la visita al santuario. No solo como turista, que también es bueno, sino ante todo como peregrinos. Y esa gracia es la que le tenemos que pedir a la Virgen. Ser siempre peregrinos. Peregrino significa el que va por los campos, el que va rumbo a un lugar. La Iglesia es peregrina. Todos nosotros somos peregrinos en un sentido estricto, porque vamos camino al cielo, camino a Dios. La aparición de Fátima es una invitación que Dios nos hace a través de Nuestra Señora de ir a Él, de ir a Dios. Por eso todos somos peregrinos. Tratemos de estar con este espíritu. Y ustedes me preguntarán, Padre, ¿qué hace un peregrino en Fátima? Miren, el santuario tiene organizado distintas actividades a lo largo del día. Pueden participar, por supuesto, de la Eucaristía. Se reza el rosario en distintos momentos. Por ejemplo, esta noche, ya los invito, 21 y 30, se va a rezar el rosario aquí, con la procesión de antorchas. Pueden visitar la capilla del Santísimo Sacramento, la adoración perpetua al Santísimo Sacramento, también para estar junto a Jesús. Pueden visitar la Basílica del Rosario, donde reposan los santos Jacinta y Francisco, y también Lucia a espera de la canonización. Y sobre todo, estar en paz. Yo he venido a Fátima para estar en paz. Yo he venido a Fátima para encontrarme con Dios. Yo he venido a este lugar santo para experimentar la conversión, que es volver a Dios. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Cuando uno recorre los dos mil años de historia de la Iglesia, miren, todas las congregaciones que existen, que son muchísimas, todas son obras del Espíritu Santo. Cuando uno lee la vida de los santos, el Espíritu Santo ha elegido uno por uno de estos hermanos nuestros que son santos, y los ha santificado. El Espíritu Santo, dice San Pablo, ni siquiera podemos tener un pensamiento saludable en orden a la salvación si no es por el Espíritu Santo. Solo en el Espíritu Santo yo puedo llamar a Dios Padre. Por eso el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, y tenemos que descubrirlo, tenemos que dejarnos llevar por la acción santificadora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo hemos recibido nosotros en el bautismo, en forma plena lo hemos recibido el día que nos hemos confirmado, y cada año se renueva esa acción del Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero también Fátima, así como les decía yo, las órdenes religiosas, los santos, el Concilio Vaticano II nos dice que el Espíritu Santo suscita en la Iglesia dones y carismas. Un carisma poderoso, hermanos, es este santuario. Un carisma poderoso del Espíritu Santo es la aparición de Nuestra Señora. Nuestra Señora, nos dice la Iglesia, es la esposa del Espíritu Santo. Aquí se ha manifestado, y en este sentido tenemos la noticia de que el Papa Francisco va a venir el 5 de agosto, primer sábado del mes de agosto, aquí al santuario para rezar. Pero yo los quiero invitar a sorprendernos y a pensar qué nos quiere decir, además de este lugar de encuentro con la Madre que es el santuario, qué más nos quiere decir el Espíritu Santo para este tiempo. Y observen esto, yo reflexionaba. El Papa Pío XII, cuya imagen está detrás de la Basílica de la Santísima Trinidad, por primera vez habló a los peregrinos aquí por radio, lo escucharon. Después de Pío XII, el Papa Juan XXIII, no como Papa, sí como Cardenal, antes de que lo eligieran, vino al santuario. Después de él, el Papa Pablo VI, que sí vino al santuario, la imagen también está aquí. Después de Pablo VI, Juan Pablo I vino como Cardenal, no como Papa. Y después ya sabemos, Juan Pablo II, que vino varias veces, Benedicto XVI vino, vino el Papa Francisco y ahora vuelve el Papa Francisco. ¿Qué pasa con Fátima que todos los papas vienen aquí? No lo han pensado. ¿Qué nos quiere decir el Espíritu Santo sobre este santuario? Y del presente de la Iglesia. Eso nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Se pueden ensayar varias respuestas. La respuesta que me viene a mí son las palabras de la Virgen. Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Dios lo quiere. Todos los papas nos están orientando hacia este santuario donde se encuentran ustedes. Porque Dios quiere que de este lugar se instaure el culto, la devoción al corazón de María. María, el mundo necesita la presencia de una madre y esa madre nos da a su Hijo, a Cristo el Señor. La evangelización de este tiempo tiene que ser por medio de María. Por eso, hermanos, sean peregrinos, seamos peregrinos. Y cuando regresemos a nuestra casa, regresamos con un trabajo. Esta paz que yo he experimentado en Fátima, esta forma de rezar del santuario, lo que la Virgen me ha enseñado, el rezo del rosario, está en nuestras manos. ¿Ustedes han pensado alguna vez cuántas personas en la providencia de Dios dependen del testimonio de ustedes? ¿Cuántas personas estarán esperando cuando ustedes regresen a sus casas, a sus parroquias, revitalizar esto? La iglesia está viva, pero precisa de nosotros. La iglesia sufre por sus defectos, por sus heridas, pero hay que curarlas y las curamos nosotros. Por eso este lugar, este santuario es tan importante. Habría que investigar, yo no me quiero arriesgar a decir una cosa por otra, pero creo que ningún otro santuario ha sido tan visitado por toda la iglesia, por la jerarquía de la iglesia como Fátima. Vamos a pedir a la Santísima Virgen, terminando esta pequeña meditación, reflexión del Evangelio, como dice Jesús, no rezo por el mundo en cuanto espíritu. Me voy al Padre, pero ellos están en el mundo. Estamos en el mundo, es verdad Jesús, pero no nos has dejado solo. Nos has dado el Espíritu Santo y aquí en Fátima nos has dado una madre. Que así sea. Gracias. 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 Hermanos queridos, regenerados a la vida nueva por la participación en los misterios de Cristo, muerte o resucitado por nosotros, dirijamos nuestra oración al Padre, confiando en la materna intercesión de María. Por la iglesia, para que, conducida por el Espíritu, al conocimiento pleno de la verdad, siga las huellas de la Virgen, viva en nuestro tiempo la memoria de las palabras y de las obras de Jesús, y sea su testigo mediante la santidad de sus hijos. Oremos al Señor. Por toda la humanidad, turbada frecuentemente por dramáticos hechos de violencia y de muerte, para que, fijando la mirada en Cristo, Señor, pueda renovarse en la luz de la resurrección y exultar en la posesión de la dichosa esperanza. Oremos al Señor. Por cuantos han perdido el sentido de la vida, para que, más allá de la noche del dolor, del pecado y de la muerte, sepan descubrir con María y con las mujeres del Evangelio la luz radiante del día que vence las tinieblas. Oremos al Señor. Por nosotros, reunidos en torno al altar, para que aprendamos de María a acercarnos a los divinos misterios con la humildad del corazón y con la obediencia de la fe, para vivir la bienaventuranza de los que creen sin haber visto. Oremos al Señor. Te rogamos, oh Señor. Te pedimos por los frutos de la Jornada Mundial Juvenil. Oremos al Señor. Te rogamos, oh Señor. Oh Dios, Padre bueno, Tú que recibes nuestras oraciones, las oraciones de los pequeños y de los pobres, por intercesión de María, nuestra Madre, haz que vivamos en la gozosa libertad de Tus hijos y experimentemos la alegría del banquete pascual. Te lo pedimos por Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias! Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Orad hermanos para que este bien y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta las súplicas de tu fiel Señor, juntamente con estas ofrendas, para que lleguemos a la gloria del Cielo, mediante esta piadosa celebración por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Demos gracias al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo Señor del Universo, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el Santuario del Cielo, ahora intercede por nosotros como Mediador que asegura la perenne fusión del Espíritu. Pastor y Obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime, a ejemplo de María y los Apóstoles, en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están, el cielo y la tierra, de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el querido del Señor, oh, sana en el cielo. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre, de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación que hiciste es devolvernos tu amistad. Para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, los santos Jacinto y Francisco, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios. Gracias. 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 Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Amén. 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 El Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho, dice el Señor. Aleluya. Oremos. Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora el diácono Carlos va a ser la bendición de los objetos religiosos. Amén. Oremos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podéis ir en paz. Aleluya. Aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya. Esta imagen es centenaria, ha estado presente en los momentos más importantes de la historia del santuario. Es la imagen a la que viene a rezar el Papa Francisco ahora el 5 de agosto. Tenemos la gracia de estar en su presencia y vamos a renovar nuestra consagración. Les reitero la invitación esta noche 21 y 30 a Rosario Internacional y después a continuación la procesión con las velas acompañando a la imagen de Nuestra Señora. Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, a vuestro corazón inmaculado nos consagramos en acto de entrega total al Señor. Por vos seremos llevados a Cristo y por él y con él seremos llevados a Dios Padre. Caminaremos a la luz de la fe y haremos todo para que el mundo crea que Jesucristo es el enviado del Padre. Con él queremos llevar el amor y la salvación hasta los confines del mundo. Bajo la maternal protección de vuestro corazón inmaculado, seremos un solo pueblo con Cristo, seremos testimonio de su resurrección. Por él seremos llevados al Padre para gloria de la Santísima Trinidad, a quien adoramos, alabamos y bendecimos. Amén. Amén. El 13 de mayo, la Virgen María, bajo de los cielos, a coba de día. Amén. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. A tres pastorcitos la madre de Dios descubre el misterio de su corazón.